Las epidemias en general, las epidemias de enfermedades infecciosas, no tienen un comportamiento único, es decir, como lo mostramos en los mapas municipales y ahorita lo volvemos a enseñar, no al mismo tiempo ocurren en todos los 127 millones de personas en el país, sino que están fragmentados, segmentados por los territorios, por cada municipio, por cada zona urbana. Esto lo que resulta, la consecuencia de este fenómeno es que puede ser que haya una asincronía, es decir, un desfase en tiempo muy importante entre la primera localidad que fue afectada y la última localidad que fue afectada. En la medida en que permanezcan personas susceptibles a la infección, es decir, que no tengan inmunidad, puede ocurrir que una vez que la epidemia en esta primera curva epidémica, en este primer brote, ha terminado en una localidad, a lo largo de las siguientes semanas o meses pudiera reintroducirse desde otra localidad. Inventémonos un ejemplo hipotético, la Ciudad de México fue la primera localidad donde tuvimos COVID, aquí se detectó el primer caso de COVID el 28 de febrero, pero una vez que se superen todas estas semanas y disminuya la transmisión, eventualmente se termine la transmisión, podría ocurrir que al momento de levantar las medidas de restricción de la movilidad se reintrodujera la infección desde otra localidad que aún tenga transmisión o incluso desde otro país. Y en la medida en que en el mundo entero existe ese fenómeno, por eso se llama pandemia, porque está en todo el mundo, también va a haber una importante desfase de tiempo, asincronía entre lo que ocurra en los distintos países.